Yo me voy a preparar moradas Yo me voy, dijo Cristo Cuando resucitó de este mundo incruel Y se fue, y se fue vivo De volver, un día él se fue A prepararnos un lugar Mi Jesucristo, muy pronto viene Tanto temprano, se volverá Voló, voló con esperanza De volver, un día él se fue A preparar un lugar Bueno que si mi hermano, prepárate Yo me voy a preparar moradas Yo me voy, dijo Cristo Cuando resucitó de este mundo incruel Y se fue, y se fue vivo De volver, un día él se fue A prepararnos un lugar Mi Jesucristo, muy pronto viene Tanto temprano, se volverá Voló, voló con esperanza De volver, un día él se fue A prepararnos un lugar Cumbia 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 Gracias por ver el video.